Y lo es por muchos motivos. Lo es porque la estamos haciendo en un edificio que es histórico, que está en la memoria del pueblo argentino, que fue la cuna de la CGT de los argentinos, en este ámbito generoso de siempre, en la Federación Gráfica Bonaerense. Así que eso es un primer motivo de orgullo. Ser locales acá es una vergüenza, porque además es nuestro invitado, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, que va a aparecer, y compañeros de pieza. La realidad es significativamente local. Y es especial porque la vamos a iniciar con la presencia de un grupo de compañeros que están representando a lo mejor de la tradición del movimiento obrero popular de la Argentina, que se encarna hoy en la corriente sindical federal, así como también en la compañera de la CTA. Muchos compañeros que están dando una pelea porque el movimiento obrero defienda lo que tiene que defender, lo que tiene que defender como avanzada, como un buen objetivo, como un número duro, la resistencia a estas políticas miserables del macrismo, y que ayer le han tenido una pelea fenomenal en el Comité Central Confederal. Bueno, les vamos, ellos tienen otras actividades, entonces vamos a iniciar la asamblea pidiéndoles que nos dirijan la palabra, queremos saber cómo ven la situación, la reflexión de ellos, ellos están en un camino de reflexión también, de lucha, de la misma forma que lo hemos venido haciendo nosotros desde hace años, la corriente sindical está en plena conformación, y nosotros creemos y esperamos que próximamente sea la representativa de todo el movimiento obrero argentino, que se ponga a la cabeza de las luchas sociales. Nos honra, como dije, el compañero Héctor Amichetti, que es secretario general de la Federación Gráfica, con su presencia, Rubén Lafuente, secretario general de la Unión Poder A. I. Pancho Acuomo, hacemos, hacemos. De la Federación Gráfica, también. El compañero Eduardo del Rojo, que es secretario de la Federación Gráfica de la Asociación Bancario. El compañero Horacio Echidini, que está llegando, tengo entendido, que es secretario de operaciones internacionales de Sadov, y los compañeros del cumplimiento. Compañero Luis Bapinto, secretario de prensa del cumplimiento. Muchas gracias por la invitación. Estamos esperando al compañero Horacio Girini. Nuestra presencia aquí ha sido analizada ayer en el contexto de la mesa de conducción de la Corrente Federal de Trabajadores. Y en primer lugar, quiero pedir disculpas porque el compañero Sergio Palazzo, que hubiera querido estar con ustedes, no ha tenido la posibilidad de hacerlo. Sí, ha estado reunido con varios de ustedes en la Asociación Bancaria, de la misma manera que el compañero Amichetti, que es uno de nuestros referentes también, y Girini han estado reunidos aquí con otros compañeros secretarios generales de la Corrente, también con muchos de ustedes anteriormente. Dicho esto, a mí me queda señalar lo siguiente, en nombre del compañero Sergio Palazzo. Nuestro compromiso no solamente es, obviamente, con la reconstrucción de la Confederación General del Trabajo, como central única de los trabajadores argentinos, y sobre esto inclusive estamos hablando con compañeros de la CTA, sino también construir una opción alineada con el movimiento nacional y popular con vistas al 2017 y al 2019, puesto que si no logramos cambiar este gobierno, no le va a ir bien a los trabajadores y por lo tanto no le va a ir bien a nuestro país. Nosotros decimos sin dudar, y no por petulancia, que somos los trabajadores de la patria. Esa es la clase, la de los hombres que trabajan y mujeres que trabajan, que está íntimamente vinculada a los intereses de la Nación. Y esa corriente de pensamiento político es la que representamos. En tercer lugar, y para terminar tengo que decir que nosotros tenemos un punto de articulación, y ese punto de articulación es el programa de 26 puntos, a los que seguramente habrá que agregar otros que hemos presentado el 12 de agosto y que también hemos presentado en la Confederación General del Trabajo. Alrededor de ese programa nosotros proponemos la necesidad de integrar un Frente Nacional y Popular con los objetivos generados. Dicho esto, le paso la palabra a mis compañeros. Mariano Lafuente, de la Secretaría General de la Morinera. Sí, ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad a los trabajadores de interrelacionarnos con gente militante comprometida y preocupada por cambiar la historia de este bendito país. Quien les habla pertenece a la Unión Ordea Morinera, es una organización sindical muy pequeña, y hace muy poco tiempo he sido electo en noviembre. El secretario general anterior, un hombre muy conocido, Carlos Barbaito, es un hombre que ha dejado una mística, una línea política que nosotros intentamos, a nuestra medida, continuar. O sea que, recién electo en noviembre, me toca, en suerte, recibir a un nuevo presidente. Un nuevo presidente con todas las que se le atraen. Yo le decía a los compañeros allá por noviembre, en un congreso donde yo fui electo en Huerta Grande, provincia de Córdoba, con la participación de todos los congresales molineros del país, que como estaba de moda el rugby, había que hacer un codo con codo, brazo con brazo, un escrao, y ponernos a pelearnos con el neoliberalismo, porque ya lo habíamos vivido, y la historia se va a repetir nuevamente, sin lugar a duda. Se va a repetir nuevamente, con una aclaración, que en aquella época del neoliberalismo aplicado a ultranza, por ejemplo, el último neoliberalismo del menemismo, tardamos un poco más en reaccionar. La gran diferencia que hoy estamos teniendo es que como son tan brutos, para entrar y aplicar un término razonable, han aplicado decisiones que son absolutamente imbancables. Los que estamos en la actividad de molinos harineros, no sabemos, si vos le sacás la retención a la materia prima, por supuesto los propietarios van a comprar el trigo más caro, se van a ver beneficiados los agroexportadores, como está claro que nadie más, creo que tiene ninguna duda, que los exportadores se han visto beneficiados, y por ende, la conclusión, harina, pan, pasta, todo lo que ustedes ya saben, se fue por las nubes. No tenemos ninguna duda que va a seguir aplicando, como lo del tarifazo, están hablando de que los salarios de los trabajadores en la Argentina son muy caros, imagínense qué cosas se le están pensando aplicar para el futuro. Nosotros los que estamos en este sector, como corriente federal, no tenemos ninguna duda en qué lugar que tenemos que estar, porque tenemos que confrontar con este modelo. Tenemos que confrontar y lograr, como decía el compañero Berrospe, unar fuerza con otros sectores para contrarrestar este avance neoliberal, que, enviciado por todo esto que la prensa misma le está dando como protección, todos los días en una nueva. Ahí estaba viendo en página 12, el viaje por el micro ayer por Pilar, y la declaración es por el tema Malvinas, y bueno, y eso y otras, pero sin embargo, minimizan. Nosotros tenemos la obligación, como trabajadores primero, de sentir que cada cosa que este hace y que le permite la prensa y los grupos hegemónicos, nosotros no tenemos que ni siquiera minimizarlo, ni reírnos, decirlo que, desgraciadamente, es lo que representa, representa un sector que, como dice un programa por ahí, los ricos no piden permiso, algo parecido a eso, intentan hacer todo lo que quieran. Como molinero, entramos allá por los 90, conformando el movimiento de trabajadores argentinos, el MTA, y parte de esta conformación que tenemos acá con los compañeros de la corriente político sindical federal, que compañero, esto representa, y parte del MTA somos los fundadores, el núcleo, está Guilini, hoy ausente, no ha llegado, no sé si estará viniendo o no, no pudimos comunicarnos, pero, docente, privado, los compañeros del CEA, televisión, por supuesto, el sector nuestro de molinero, y farmacia, farmacia, a ver, somos parte del núcleo, vivo de lo que era el movimiento de trabajadores argentinos, y por supuesto, cuando vimos la posibilidad de integrarnos con el resto de estos compañeros que preocupados por las cosas que estaban sucediendo, no tuvimos ninguna duda, en conformar este espacio que también ha engrandecido y ha puesto en valor con la incorporación de la asociación bancaria, y con un compañero como Sergio Palazzo que, por supuesto, que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos, como el mismo Héctor, Héctor, todo el mundo lo ha dicho, lo conoce, viene de una organización que ha tenido una historia, nadie le puede discutir ese tipo de cosas, y Sergio está en una actividad bastante interesante, que es la financiera, ustedes saben que estos muchachitos son las que se las llevan, no por Sergio, digo, por los patrones, se las llevan bien, y entonces, veo en la asociación bancaria una posición absolutamente buena, y de confrontación con este tipo de cosas, así que, nosotros al integrar la corriente federal, estamos haciendo lo que creo corresponde a los trabajadores, y aprovechar esta asamblea, esta reunión, para decirle que desde el sector obrero no las tenemos todas consigo, somos un sector que pensamos, que como dijo Berro, que tenemos un proyecto, venimos desde la historia misma de los programas de Huerta Grande, de la FALDA, la CGT de los argentinos, lo del movimiento de trabajadores argentinos, de MTA, los 26 puntos de Ubandini, toda esa continuidad es para nosotros la línea que tenemos que seguir, por eso lo de los 26 puntos, y también avanzar sobre trabajos técnicos que muchos de ustedes seguramente en algún momento nos ayudarán a pensar, a repensar, y analizar, analizar qué propuestas concretas llevamos hacia adelante, un programa que los trabajadores debemos terminar de armar, y como decía Berrospe, están los puntos que pueden ser ampliados, pueden generar debate en distintos ámbitos, y ahí aportar todos los compañeros las cosas que crean que tengan que aportar. Miren, como trabajadores, primero, participamos ayer en Confederal, creemos que hemos tenido una posición, a pesar de ser un sector minoritario dentro del contexto del movimiento obrero, en cantidad de representantes, hemos tenido felizmente una muy buena posición, apoyada por otro sector también, que los titularon hoy el moyanismo, pero que han hecho una suerte de ideas conjuntas con lo que nosotros planteábamos, y la posición es que antes de fin de año, octubre será el mes que se promueve, se dé la medida de fuerza que nosotros pretendemos que se lanza. Así que, compañeros, la idea es decirnos qué somos, hacia dónde vamos, y cuál es la idea cuando nosotros nos sentamos con un grupo como el que está aquí sentado, con gente que piensa, compañeros militantes de distintos ámbitos, y que junto con los trabajadores pensemos juntos hacia dónde podemos llegar a poner todo el esfuerzo para lograr lo que con tanta seguridad ha dicho Berrospe, que en el 2017 apoyemos ese Frente Nacional y logremos en los votos por lo menos empezar a intentar sacarle una cuota de poder a este hombre que viene por todo y en eso no tengan ninguna duda. No tengo mucha gimnasia en la cuestión de discurso y le digo a ustedes hay algunos compañeros que yo conozco que han visitado nuestra casa en Molineros y que les he dicho que vamos a seguir haciendo esa ronda de debate de discusiones para que nosotros nos enriquezcamos y sepamos cada vez más de las cuestiones que hacen falta que los dirigentes conozcamos tengo por ahí un amigo un compañero que nos ayuda mucho que es Turco Rachid que por ahí le critico algunas cosas que ha hecho pero así nomás pero lo queremos mucho el Molineros viene a ayudarnos por la cuestión de asidentología de nuestros compañeros trabajadores pero con él generamos muchas discusiones y promovemos que otros compañeros del campo popular y nacional nos ayuden a repensar así que de mi parte es lo que yo le puedo decir y por supuesto pedirle al compañero dueño de casa que él haga toda la exposición política de la ministra de la ministra de la de la de la ministra ministra de la ministra de la ministra de la ministra de la ministra de la